Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así, sin condición Mirándote en la muerte duro Cuidar por siempre nuestra unión Yo te prometo, amor eterno Seré para siempre Huyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así junto a tu mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo, amor eterno Seré para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno Seré para siempre Seré para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te prometo, amor eterno Hoy te prometo, amor eterno Amándote hasta mi final Gracias Gracias Gracias